Bien, Graia, a esta hora, cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde, en este momento se inaugura en la ciudad capital el Centro Veterinario Integral San Bernardino, en el ámbito de las actividades que realiza la Misión Nevado. Y se encuentra el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, dando inauguración a estas instalaciones bien importantes. Adelante, Vicepresidente. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en nuestra querida Caracas, en San Bernardino, y estamos haciendo algo muy hermoso. Algo que nos dejó también como legado, otro legado más del Comandante Hugo Chávez, y que el Presidente Maduro transformó, además con el impulso del apoyo de los colectivos proteccionistas de nuestras mascotas y de la fauna en el país, en una misión de la Revolución Bolivariana, la Misión Nevado. Hoy estamos aquí inaugurando el tercer centro veterinario integral. En este caso, este centro veterinario es tipo 1. Es decir, tiene unos servicios que no son tan amplios como el primero de los centros, que fue el que inauguramos allí en el Nuevo Circo, que es tipo 3, que tiene Rayo CX, que tiene toda una serie de equipos, ni tampoco como el de Katia, que es tipo 2. Pero es un sistema que se va integrando. En este caso, además, con los colectivos, sobre todo en la zona de la Candelaria, aquí en el municipio Libertador, en Caracas, aquí nos acompaña Ruth, que bueno, que está al frente, que está en ese colectivo, coordinándolo, y Eulalia Tavares, que está al frente de la Misión Nevado. Es de verdad hermoso ver que no solo atendemos a los niños, las niñas, los hombres y mujeres de la patria, sino también, y por qué no, a nuestras mascotas, a nuestros seres más queridos, que son parte integral de nuestra familia también, y que nos brindan felicidad a nosotros, así como nosotros les brindamos también, a través de la Misión Nevado, felicidad a ellos. Eulalia, saludos, y quisiéramos de una vez un saludo para empezar a hacer el recorrido para que el pueblo de Venezuela comparta con nosotros este, que es el tercero de los centros veterinarios integrales. Bueno, hoy estamos felices, pues cumpliendo con el legado de nuestro comandante Chávez, el quinto objetivo del plan de la patria, es justamente respetar todos los seres vivos. Bueno, nuestra revolución está en el estadio superior, en el cual no solamente los seres humanos somos el centro, sino que también todas las formas de vida de nuestro planeta. El día de hoy estamos inaugurando el centro veterinario integral, tipo 1, de acá en San Bernardino, en el urbanismo Trabajo y Patria. Les invitamos, pues, junto con el colectivo del área de influencia, que es el colectivo La Candelaria, que ha hecho un trabajo grandísimo, está más de un año, desarrollando jornadas en la Plaza Candelaria todos los domingos ininterrumpidamente, ¿no? Bueno, tú decías, esto es un urbanismo de la gran misión, viviendo en Venezuela también, ¿verdad? Así que vamos integrando todos los procesos. Adelante, Ruth. Adelante, Eulalia. Contémosle al país, pues, que aquí estamos, ¿cómo es que se llama esta parte, Eulalia? Bueno, aquí tenemos el área de Caniles, es justamente donde tenemos, aquí en este momento tenemos animales, perros y gatos rescatados. Entonces, está la compañera Carmen, que es parte de la Comunidad La Estrella Revolucionaria, el Consejo Comunal de acá. Del Consejo Comunal, el Consejo Comunal postuló a Carmen. Carmen, bueno, aquí tenemos, la mayoría son gatitos, por lo que veo, ¿no? Y perritos también, pero están por debajo, sí. De hecho... Aquí los tenemos mientras... Este es el área de recuperación, sí, señor. ¿Verdad? Se desparasitan, mejoran sus dermatitis, que muchas veces cuando vienen de la calle traen esos problemas y la intención, el objetivo es luego que los adopte, ¿no? Una familia venezolana. De hecho, invitamos a toda la familia venezolana, respetamos todas las razas de los animales, en este caso perros, pero invitamos a que como un pueblo nuestro americano, pues, también adoptemos a un perro mestizo, a una perrita mestiza, que dan tanto amor como cualquier otro animal. El diputado Diosdado Cabello adoptó una perrita mucuchíe, allá en el Estado Merida. Fue la juramentación de nuestros candidatos y candidatas que ya se despliegan el día de hoy, y él aprovechó y adoptó una perrita ya en un gesto hermoso, como es Diosdado, un hombre sensible, siempre en la calle, con su pueblo. Bueno, aquí estamos en la parte de recepción. Eulalia, adelante. Importante, vicepresidente, lo que acaba de comentar, la misión nevado lleva su nombre por el perro patriota que acompañó a nuestro libertador Simón Bolívar en muchas batallas de la independencia y murió el 24 de junio defendiendo la patria. O sea, los animales también participaron en la independencia de nuestro país de una forma hermosa a través de ese perro nevado, ¿no? Aquí tenemos a la compañera Dreydis, que recibe a todas las personas que se acerquen con nosotros con todo el amor y cariño, como lo dice nuestro lema. La capacidad de amar es infinita y la forma de atender a nuestra gente es con amor. Y además acá tenemos a la compañera Karina, médico veterinaria, que es la irresponsable acá del área veterinaria del centro. ¿Y cómo se llama este perrito? Ah, es una perrita. ¿Cómo estás tú? Rosa, se llama. ¿Quién le puso ese nombre? Oye, no sé, ¿qué me puso? ¿Un nombre de rescatistas, creo? ¿Cuál es veterinaria graduada, dónde? De la U.S., en Barquisimeto. De Barquisimeto. ¿Y qué sientes tú en trabajar? Porque no es lo mismo tener una clínica privada, donde, bueno, muchos compañeros a veces se hacen hasta millonarios, lamentablemente. Si no, bueno, estar aquí al servicio de los perritos que vamos rescatando. Bueno, se siente realmente bien poder ayudar, colaborar con estos perritos que de verdad necesitan bastante ayuda. No tienen nadie, no tienen propietarios, no tienen quienes proporcionen servicios médicos y, bueno, nosotros lo hacemos. Bueno, con mucho amor, la capacidad de mar es infinita. A mí me parece como que se quiere venir conmigo. Ahora, fíjense, yo quería aprovechar, Eulalia, porque el presidente firmó este punto de cuenta que le elevamos la semana pasada por 68.629.082 bolívares con 55 céntimos. Y esto es para garantizar que los servicios de todos los centros veterinarios integrales y de todos los operativos que haga la misión Nevado sean gratuitos. Así como es en el Sistema Nacional de Salud para los seres humanos, pues también para nuestras mascotas y otros animales que traen también, no solo son perritos y gatos. Aquí hace poco tuvo una pereza que rescatamos un incendio. Yo, lamentablemente, no pudimos lograr que sobreviviera, pero hasta una iguana una vez también mandó al presidente Maduro, ¿verdad? Morrocoye. Morrocoye. Que voluntariamente vayamos recuperando algún ingreso y podamos reinvertirlo en la misión, Eulalia. Bueno, efectivamente, vicepresidente, acá, bueno, no solamente recibimos a los animales en situación de calle, sino que invitamos, pues, a la familia venezolana. Estuvimos hasta hace poco, el domingo 17, realizando la caninata familiar, justamente identificando y dándole su espacio a los animales como parte de la familia, ¿no? ¿Cuánto puede salir una consulta en un centro veterinario privado donde te lo desparasiten, le den alguna crema para la dermatitis, un tratamiento? Mira, bueno, ahorita no estoy muy actualizado porque ya tengo tiempo trabajando aquí. Creo que está alrededor de los mil bolívares. Mil bolívares, imagínense. Y una operación ni contarlo, pues, ni contarlo. Hay operaciones, vicepresidente, por ejemplo, de traumatología que pueden llegar hasta los 13.000 bolívares, 20.000 bolívares. 20.000 bolívares. Vamos a darle la palabra a Ruth, que es del colectivo, porque además la misión nevado, Ruth, vamos hacia allá y tú nos enseñas el laboratorio. La misión nevado se fundamenta también en la organización desde las bases, como es todo en la revolución, ¿verdad? Si ustedes no están organizados como pueblo para la protección de los animales y de nuestras mascotas, sería imposible llevar adelante la misión nevado. Aquí está el laboratorio, ¿verdad? Sí, es el laboratorio. Cuéntanos, Ruth, tú eres de aquí, del colectivo de la Candelaria, ¿verdad? Sí, del colectivo nevado a la Candelaria. Este, bueno, este es el laboratorio donde se realizan todos los exámenes de bioanálisis que tenemos al señor Rafael, que le podría explicar. ¿Cómo está usted, Rafael? Muy bien. ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy técnico superior en turismo, pero actualmente trabajo para la misión nevado. Voy a tener un año en la misión, dándole calidad de vida y la mejor protección a los animalitos. ¿Qué tipo de análisis hacen ustedes acá? Acá se procesan, este, análisis, muestras de sangre, como también muestras de la piel. Cuando el animalito viene con alguna afección, se le hace un raspado en la piel, se pone en el microscopio y se determina qué tipo de lesión puede tener. Exacto. Y al determinar el diagnóstico, bueno, los atendemos como es de vivo. Muchas gracias, compatriota. Gracias. Vamos entonces a ver el último espacio, que es aquí el quirófano, ¿verdad? Que es un quirófano sencillo, donde me explicaban que hacen esterilizaciones y cirugías menores. No es como el quirófano que está en la Avenida Bolívar, allá en el Nuevo Circo, que, bueno, que es para cirugías mucho más complejas, ¿no? Sí. Este, que, cuando hablamos de una cirugía menor, ¿de qué podemos estar hablando? Bueno, vicepresidente, en principio, este, pequeñas heridas que tengan los animales, incluso, este, lo que se tenga que tener problemas ventrales, ¿no? Este, sin embargo, este, también, de cirugías menores, también incorporamos la esterilización, tanto las castraciones como la esterilización de animales hembras, ¿no? ¿Qué tan importante es el tema de la esterilización, la castración? Bueno, fíjese que la gran parte de los recursos que estamos solicitando como Misión Nevado están vinculados a un plan de esterilización masiva en nuestro país. De hecho, invitamos a los veterinarios y veterinarios que tengan con gusto, este, sumarse al equipo de la Misión Nevado. Una de las cosas que estamos haciendo es formando, junto con otras organizaciones proteccionistas, que han prestado todo el apoyo y la experiencia en cuanto a la esterilización masiva, ¿no? Porque para poder garantizar que a futuro haya una disminución de la población en la situación de calle de una forma humanitaria, es justamente la esterilización de todos los animales que podamos, en una proporción que permita ir disminuyendo paulatinamente la población. Así es, bueno, y es bueno eso que decía Eulalia, darle o hacerle una invitación a estudiantes que ya estén en los últimos años de su carrera de veterinaria, y ya veterinarios, veterinarias graduados, que vengan, colaboren con su tiempo, pero también que se incorporen, si es posible, a tiempo completo, porque esto es lo más hermoso. Seguramente ellos entraron a la carrera pensando en algo como esto, pensando en poder salvar la vida de los animalitos, aunque otros, por supuesto, se dan por la rama, ya no, de lo que es todo el tema rural, el campo. Pero ojalá pudieran incorporarse, mientras más mejor, en la página de la Misión Nevado entiendo que están los datos para que puedan tomar, y esto es una misión hermosísima. Yo quisiera ya para terminar, Ruth, vamos a darle de nuevo, porque los colectivos, un mensaje a los colectivos, a los hombres y mujeres que andan por ahí, y no solo los que ya están en la Misión Nevado, sino otras asociaciones, proteccionistas que defienden la fauna, que defienden, bueno, a los animales y sus derechos, para que se incorporen y trabajemos en conjunto. Sí, exacto. A todos los proteccionistas les hacemos un llamado, a todas las personas que amen a los animales, y que vean, ahorita tenemos la oportunidad de tener unos centros tan hermosos como estos, tenemos ya tres en la capital, donde tenemos la oportunidad de traerlos, traerlos a ayudarlos, darles calidad de vida, darles salud, y luego conseguirles un hogar. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta todos los proteccionistas, que tenemos unas clínicas gratuitas y de calidad, y con un personal excelente. Gratuitas, de calidad, con la atención y el amor. Como dice el lema de la Misión Nevado, la capacidad de amar es infinita. Y de verdad, que ustedes lo vienen demostrando, nosotros lo felicitamos en nombre del presidente Maduro, le agradecemos, al presidente Maduro le agradecemos a Ernesto Villegas, a la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, que hicieron realidad estos tres CBI, y que bueno, nos van a seguir apoyando. Ernesto, bueno, ahora va a otras labores, pero él siempre va a estar pendiente, de hecho nos llamó antes de venir acá, y bueno, y ahora es cuando va a haber Misión Nevado, no solo los CBI, los operativos que hacemos, las jornadas gratuitas, bueno, las misiones especiales que les dan ustedes, como esa que tuvieron que hacer en Los Roques, donde había una sobrepoblación allí de animales y fueron a esterilizarlos, a castrarlos. De manera que esto es de verdad hermoso, nosotros queremos decirle al país que aquí sigue adelante, esto que fue una solicitud de los colectivos de base, que se hizo misión gracias al presidente Nicolás Maduro, y bajo el espíritu del Plan de la Patria, del Objetivo Número 5, donde todos tenemos que preservar la vida en el planeta, y bajo un principio fundamental de la revolución bolivariana y de toda revolución socialista en este mundo, que es el amor, el amor entre los seres humanos, el amor del ser humano con la fauna, con la naturaleza, hacia nuestra Pachamama, hacia nuestra madre tierra. Muchas gracias, despedimos este pase, felices desde San Bernardino, en este tercer centro veterinario integral. Gracias.